El arte, la ilustración y el manejo del pincel que convierte la idea en figura se observa solo en la obra de Rachel Levitt, quien vive y distingue a la creación artística por sí misma. Cualquier persona dibuja algo y es como tu escritura, es como característico tuyo y salen cosas muy padres, pero la gente tiende a decir, no, pero esto horrible, pero no lo veas, yo no dibujo, entonces yo no voy a dibujar enfrente de ti y para mí eso es como muy triste porque es como lo más humano del mundo, no es ser artista, no ser artista, si es profesional y eso es otra historia, pero creo que es muy humano y que se pierde y eso es muy triste y no debería de perderse. Esta artista, que muere y renace en cada acto minimalista de ilustrar y esbozar conceptos profundos, reclama con convicción su personalidad expresada en ilustraciones, dibujos y piezas cerámicas. Soy ilustrada editorial, o sea que trabajo con artículos y revistas y periódicos, pero más allá de ilustrar periódicos es como hacer dibujos que tengan un concepto atrás y es como basarse de un texto, un proverbio o lo que sea y hacer una ilustración con tu estilo propio, pero que tenga, o sea que sea algo, no como algo bonito, sino algo conceptual, que tenga una idea atrás. Creo que es tener una voz propia y ser auténtico y no copiar, o sea, no agarrarse demasiado de una moda o de una tendencia, es tener una voz es como lo más valioso. Rachelle Levitt es una mujer que representa el arte y que logra conversar con el mundo a través de sus dibujos. Notimex